En abril, para un grupo de 12 bailarines de salsa de Cali, llegó la que sería la mejor oportunidad de sus vidas, hacer una gira por Turquía. Se fueron con un contrato por seis meses y a ganar en dólares, pero todo terminó en una pesadilla. Los engañaron, los estafaron, de repeso los secuestraron porque no los dejaban salir, asustados. Sandra, madre de Andrés, denunció que los jóvenes, entre ellos dos menores de 15 años, están hace siete días en el aeropuerto de Antalya, ciudad en la que estaban. Una noche me llamó mi hijo llorando que mamá ore, ore, que nos vamos a escapar. En Swing Latino, la escuela que abrió el mercado turco para estos shows y que sigue yendo sin inconvenientes, saben que muchos bailarines allá terminan en graves problemas. Pues les retenen el pasaporte, les obligan a que tienen que trabajar, algunos a prostituirse. Y es que a los doce jóvenes y a su profesor los llevaron con visa de turista y no de trabajo y por poco terminan presos. No, no les pagaron ninguna, no les pagaron nada y esos niños eran cansados, mal alimentados. Luis Eduardo Hernández, el mulato, es voz autorizada para alertar sobre este problema. Hace rato he dicho que hay que hacerle un regulamiento por parte del Estado, pero no la han parado hasta que pase una calamidad. Las víctimas de este caso tienen entre 15 y 24 años de edad, todos del oriente de la ciudad, donde sus familias no tienen los suficientes recursos para ayudarlos a regresar.